hola qué tal amigos de locura tiburonas sean todos bienvenidos a este vídeo de opinión y crítica sobre el junior de barranquilla pero antes de continuar te invito a que le des un me gusta suscríbete y activa la campanita de notificación así como hace michel para que te lleguen todos nuestros vídeos miren la cosa es simple lo de juniors en este año este año porque no sólo el semestre no sólo es con julio comizaña sino también con juan cruz real ha sido vergonzoso el partido de copa sudamericana ante unión de santa fe lo que ocurrió en el cumpleaños del junio durante once calda lo que pasó también aquí en barranquilla en los cuadrangulares el año pasado ante el atlético nacional es un conjunto de cosas que nos lleva a entender y a comprender que los de junio ha sido un absoluto fiasco en lo deportivo en lo económico en todo y yo voy a tratar en este vídeo de ser de transmitir lo que ustedes seguramente sienten del equipo barranquillero y es fácil encontrar a los culpables si podemos decir que fácilmente son los jugadores o han sido los técnicos que han pasado por juniors este año pero yo quiero ir más allá yo quiero ir a quienes los contratan y hablo de los directivos la culpa de lo que ocurre en junio de barranquilla es de los mismos char y no además nadie no busquen que el presidente del junio se ni quita ni pone ni el gerente mucho menos y ellos recomiendan para su lo que sabemos que siempre ocurre pero quienes ponen el billete son los char quienes traen los técnicos son los char y todo comienza mal en el 2022 cuando tenemos la noticia de que juan cruz real es el técnico sólo porque comienza ya lo recomendó porque el primero que buscaron fue a comienza ya y comienza le dijo que no que tiene un compromiso con medellín y buscaron a juan cruz real porque comienza ya le dijo que se los recomiendo que tampoco criterio tiene junio que busco un técnico por recomendación y no por convicción y no porque quieran montar un proyecto traen a un tipo que es un experimento de técnico en estos momentos para reemplazar a uno que es de la casa que es arturo reyes y ya saben todo lo que ocurrió en la era juan cruz real que ha sido un absoluto fracaso y no todas las culpas de juan cruz es de los directivos porque a juan cruz nunca le trajeron los jugadores que él pidió lo que él quería y no eran eso y traían otro parecía que que fuesen pedido por alguien más armaron un equipo a punta de lo que sea se encargaron de de tener de traer figuras simplemente para ilusionar a la hinchada y a la final no pasó absolutamente nada lo que vivimos en estos días con millonario en la final de la copa de play lo que pasó en pereira lo que pasó ayer en el estadio metropolitano con millonario es fiel reflejo de la mala dirigencia que tiene el junior de barranquilla mire a mí no me importa decirlo porque hay personas que le dan miedo decir que es culpa de los char porque tienen miedo que le quiten en la publicidad de que después los veten porque así lamentablemente así funcionan las cosas con miedo pero esto es culpa de los mismos dueños del equipo que manejan el club como si fuera una tienda si ellos manejaran el junior como manejan las olímpicas que son un negocio exitoso estoy seguro que yo sería el más grande de colombia porque plata hay para invertir plata hay para hacer un para hacer las cosas mejor no para incrementar los sueldos para armar un verdadero proyecto trayendo un verdadero técnico con jerarquía con charretera con conocimientos porque hay la posibilidad de armar una mejor infraestructura deportiva porque podemos invertir en las divisiones menores en mejor scouting para para buscar jugadores y que se pueden hacer muchas cosas pero aquí usan al junior de barranquilla para ser el caballo de batalla de lo echar en las elecciones si ahorita todo el mundo está triste está con bujado como el año que vienen elecciones se traen 4 3 2 3 figura ella con eso arreglan el tema no yo creo que ya no debemos permitir el perrateo que hay con el equipo porque lo que ha hecho juniors en esta campaña es una burla a la afición jugadores que no les importa si si pierden o ganan un campeonato ayer ayer nos dimos cuenta en el terreno de juego que los jugadores salieron ya con la mentalidad de que iban a perder y que la idea era no ser goleado por millonarios hasta eso hemos llegado mentalidad de equipo chico mire mi hermano yo sé que usted lo sienta así y yo sé que usted también piensa igual pero hoy juniors de barranquilla no es papá de nadie o dígame de quien aquí viene cualquiera y le gana en barranquilla juniors por fuera no le gana casi que no le gana a nadie si por ahí se le dieron unos resultados pero pero aquí le ganó a jaguares a unión vea hermano juniors de barranquilla no es tu papá aquí vino pereira y le ganó a juniors aquí vino nacional le ganó aquí vino millonario y ganó un poco de ese aquí vino unión y se lo perrateo también aquí han venido equipo y le ganan al tiburón sin ningún inconveniente y uno no es papá de nadie y eso es gracias a la mala dirigencia que tiene el equipo que contrata jugadores como cariaco gonzález que no sienten la camiseta que no les duele jugadores como como inestrosa líder moreno que ya están aburridos que están cansados de estar en el club que se quieren ir porque se larguen y así como ellos otros un encanto que tienen los técnicos con C3 que ha hecho C3 en junior que ha ganado C3 con junior en que ha sido importante ir a C3 cual es la mentira que nos quieren vender con ese muchacho todo esto es culpa de la diligencia que no planifica si se puede ir con Mesaña en diciembre puede renunciar se aburre y después a quien van a traer a Mendoza a quien van a traer otro técnico nuevo de esos que están improvisando en el fútbol para ver y experimentar a quien van a traer cuando junior traiga un técnico de jerarquía de charretera ahí convenzense de que van a cambiar las cosas pero sigan mientras sigan trayendo técnicos novatos técnicos de la casa esto va a seguir igual a los char no les importa el equipo solo les importan las empresas y lo que puedan hacer con el equipo a nivel político así que no se ilusionen yo no me ilusiono esto no va a cambiar y nos vemos en un próximo video 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 Gracias por ver el video